Sigo pensando lo mismo que pensaba ayer, que estoy encantado, orgulloso, no solo por el resultado, por ganar una grandísima selección, que viene la última campeona de Europa, sino por la manera de haber ganado el partido, de todo lo que se ha ofrecido. Pero siempre consciente de que esto es muy difícil, que la competición, en la medida que se va progresando, obviamente los rivales ya te empiezan a conocer, empiezan a ser más competitivos también, son eliminatorias. Es muy difícil caminar en una competición de estas características, con grandísimos equipos, pero sí es verdad que tampoco puedo faltar a mi sentimiento. También lo dije cuando llegué, que estaba convencido de que no había una selección mejor que nosotros, y sigo pensándolo, siempre que sigamos comportándonos y trabajando como lo estamos haciendo, con ganas de crecer, con la humildad suficiente para seguir trabajando y no bajar los brazos nunca. Bueno, la verdad es que hoy me he encontrado increíble, ¿no? Al final mis compañías me han dado todas las facilidades para encontrar ese uno para uno, que yo creo que es mi fuerte. Sí que es verdad que al final cuando te vas la primera vez de lateral tienes más confianza para encarar la siguiente vez, y bueno, la verdad es que me ha salido todo muy bien hoy. Bueno, contento, creo que lo más importante era ganar el partido, al final es un juego de equipo, creo que cada uno tiene que hacer su papel y creo que hoy hemos estado muy bien, hemos dominado el partido del principio al final y creo que nos merecíamos esta victoria. Es un momento muy especial, una pena, podía haber sido incluso más especial, ¿no? Si hubiese marcado alguna de las ocasiones que tuve, pero muchas cosas positivas a destacar esta noche. Yo creo que hicimos un grandísimo partido, tres puntos importantísimos en un momento del campeonato importante y bueno, a pensar en Albania ahora.